amigos qué tal buen día miren el día de hoy tenemos una f250 nos las trajo mi cliente dice que le anda fallando mucho trae por ahí el service engine prendido y pues vamos a ver amigos a ver qué problemita le encontramos como primer paso pues la vamos a escanear muy bien amigos ya tengo aquí mi camioneta lista switch abierto que tengo yo ya una lista guardada es una 2001 for f250 con el motor 4.6 el bin doble o entonces le damos enter continuar nos vamos a ir a menú de códigos códigos de memoria entonces miren p 1000 ese no significa nada en los for siempre nos va a parecer casi siempre ese código p 1000 pero ese es un código que no afecta para nada y es normal incluso no causa códigos entonces se lo descartamos tenemos el p 11 31 p 11 51 p 11 51 y el p 0 307 amigos el 11 31 y el 11 51 nos está indicando que tanto en el banco 1 como en el banco 2 está muy pobre de pues de combustible incluso podría ser también de aire entonces y también tenemos un p 0 307 amigos detecta fallo en el cilindro 7 en estos del for para detectar un misfire pues es casi imposible pero con nuestro escáner vamos a hacerle una prueba de cilindro que se llama igual nos vamos a códigos pendientes a ver qué nos marca ahí falta de interruptores el sensor indica pobre y nos sigue marcando el fallo del cilindro 7 bueno vamos a ver si en realidad está fallando entonces nos salimos nos vamos a ir a pruebas funcionales esta prueba de contribución es parecida a la prueba de misfire pero es un poco más exacta es 100% más exacta la voy a encender y la encendemos a ver entonces ahí tenemos los primeros cilindros el 1 y el 4 del 1 al 4 entonces aquí se podría decir que están trabajando pues bien voy a apagar la luz a ver si se ve un poco mejor entonces la línea amarilla nos está indicando prácticamente como si estuviera pues trabajando prácticamente bien me voy a ir ahí estamos de los cilindros del 5, 6, 7 y 8 y como podemos ver el cilindro 7 básicamente miren como está funcionando falla y la camioneta está toda tembeleque toda temblorosa estoy yo aquí adentro de la camioneta y se siente pues que falla todo amigos y la camioneta ya en el motor se siente pues terrible prácticamente entonces nuestro cilindro 7 si está fallando pudiera ser la bobina pudiera ser la bujía pudiera ser el inyector pudiera ser una falla en la compresión pero lo que yo siempre hago es primero descartar lo más fácil bobina, bujía eso sería lo más fácil descartar la bobina y las bujías en estos de Ford es bien común que fallen las bobinas o incluso las bujías entonces por lo pronto vamos a dejarla así encendida la camioneta y nos vamos a ir voy a abrir el cofre y vamos para que escuchen el motor que alcanzan a escuchar amigos ese chiflido por ahí tenemos una fuga de aire amigos aquí de este lado se localizan nuestros cilindros 5, 6, 7 y 8 no sé si alcanzan a escuchar ese click se escucha como que la chispa se está saliendo entonces esa fuga de aire ¿dónde estará? vamos por un carbuclín y con cuidado lo vamos a empezar a rociar donde escuchemos ese chiflido y ese nos puede estar ocasionando pues esos códigos los que nos indica pobre tengo el carbuclín escucharon por aquí está la fuga miren ahí debe estar creo que ahí está ahí está el ganón amigos esa manguera trasera miren ahí le estoy tapando con mi mano y ya incluso el misfire que se escuchaba y hasta el motor está trabajando pareja muy bien de todos modos vamos a revisar ahí esa bobina lo primero que vamos a hacer vamos a apagar la camioneta y vamos a quitar esta manguera a ver si le podemos hacer por ahí un truco entonces a ver vamos a ver me traje el de el de dentista amigos vamos a ver si se puede o a ver que tiene esa manguera pero también en for es común que se rompan estas mangueras siempre a ver a ver hasta dónde va a ver va aquí a la PCB no sé si vaya a algún otro lado no al parecer en este motor solamente venía pues aquí amigos y miren pues como podemos ver está toda pues para llorar y aquí el detalle es de que esta manguera pues de aquí es 5 octavos y pues ya del otro extremo pues se hace pues como de 3 octavos entonces ahorita vamos a ver cómo le podemos hacer ahí un truco para hacerla funcionar miren prácticamente este coplecito es el que es el que pues se dañó miren aquí como ven entra la manguera de les digo 3 octavos y ya se hace como de 5 octavos amigos pienso pienso que hacer porque para rápido este pedacito no lo voy a encontrar muy fácil bueno amigos aquí tenemos nuestra manguera miren manguera PVC conector Ford tubo la encontré en MercadoLive prácticamente este codito es el que pues se nos se nos dañó la manguera no la tenemos ahorita pues para rápido entonces para si les llega a pasar algún caso pues le pueden hacer así ahí en MercadoLibre ahí está yo ya le dije a mi cliente me dijo que la vamos a encargar nos tarda un aproximado de 2 días 3 días pero mientras ahorita para terminar el video igual para seguir revisando la otra falla lo del lo del cilindro 7 pues ahí mientras le hicimos un parche le limpiamos bien con carboclin y le pusimos cinta pues mientras para que en estos 2-3 días que dure la manguera en llegar pues nuestro cliente la siga usando la conecto y seguimos vamos a encender bueno pues ya nuestro motor se oye silencio ya no se escucha ese chiflido incluso el ruido de la bobina que chispeaba tampoco ya se escucha vamos al escáner de todos modos a ver los datos entonces ahí tengo el cilindro del 1 al 4 y ahí tengo 5, 6, 7 y 8 mi camioneta pues es estándar voy a pisar el clutch voy a meter velocidad y voy a tratar de hacer así un arranque así con el freno pisado a ver si se alcanza a notar alguna que empiece a fallar más que nada porque cuando estuvo fallando ustedes vieron como fallaba ese cilindro ahí estoy sacando el clutch como forzando la camioneta pues ahora para ver si falla ahí lo volví a meter el clutch con el freno pisado y lo tengo en primera velocidad entonces ahí estoy forzando prácticamente el motor más que nada aquí lo que pueda pasar con ese cilindro si no lo corregimos mi cliente puede decir oh quise rebasar y como que se atora muy bien allí volví a meter el clutch por completo como vieron alcanzó a detectar una anomalía tanto en el 6 como en el 7 pero en el 7 es donde en el escáner se quedó grabado igual hago el mismo procedimiento sacando el clutch poco a poquito prácticamente forzando a que el motor se baje en las revoluciones y tiende a fallar miren ahí falló muy poco ahí otra vez ahí también miren ahí bueno entonces lo que vamos a hacer vamos a quitar para ese cilindro vamos a quitar la bobina y vamos a revisarla pues físicamente vamos a ver como está ok ahí apague la camioneta y vamos a quitar esa bobina esta bobina la que falló se podría decir que es la más pues la más incómoda en esta camioneta todas las demás las podemos quitar con con un dado 7 milímetros y esta como está debajo del regulador de presión de gasolina esta siempre lo hago con una pequeña llave una llavecita siguiente amigos entonces voy a quitar el tornillo voy a quitar también el inyector aquí el puro conector para que me dé chanza de meter los dedos ya el tornillo ya aflojó a ver quito el puro tornillo a ver y aquí tenemos pues lo que queda de la bobina miren que es esto ustedes están viendo lo que yo se le cayó un pedazo que caramba esta media medio rara esa bobina bueno amigos ahorita como les mostré esta bobina pues los que más o menos ya conocen estos motores pues saben que ahí está algo raro en ese capuchón quité por ejemplo aquí la bobina de nuestro cilindro uno y pues como pueden ver normalmente así deben de venir exactamente así deben de venir quiere decir aquí como se ve incluso la bujía se ve pues bien levantada amigos por ahí le hicieron algún truco no sé si esta camioneta haya andado mojando aceite voy a enfocar un poco ahí la bujía para que la vean cómo se ve de salida voy a enfocar el cilindro uno y el cilindro siete para que igual se den una pues idea miren ese es nuestro cilindro uno como pueden ver la bujía se mira prácticamente bien escondida allá hasta el fondo prácticamente pues bastante bastante meto por ejemplo esta extensión y entra bastante ahora este es nuestro cilindro pues como les digo nuestro cilindro siete y con mi extensión apenas la meto y ahí está la bujía ya si alcanza a percibir allá en el fondo como una alza amigos para los que no saben que es una alza o un aumento ahorita les voy a aquí tengo yo por ejemplo una esta es una alza de bujía o aumento estas pues las usamos para cuando andan quemando aceite que mojan la bujía de aceite les pone uno un aumento de estos y pues le ayuda al motor a que aguante otros años más entonces a lo que voy sospecho que como la bujía ya con la alza pues por eso tuvieron que hacerle ese truco amigos entonces y por este truco es posible que la chispa se esté pues prácticamente saliendo incluso ahí se ve miren ahí se ve donde la chispa se alcanza pues a salir voy que hago que hago ay no quiero quitar la bujía me da miedo no vaya a estar ahí medio barrido pero prácticamente por ahí se alcanza a ver donde se está saliendo la chispa amigos ahí se ve el pues el cable prácticamente ahí se ve el como se llama lo que se le junta ahí en la bujía como el carbón como la línea ahí de la bujía se va haciendo una marca y entonces este cable pues también no es ni la de ella ahí se lo adaptaron como vieron ya la camioneta casi no falla yo pienso que lo mejor sería dejarla tal cual está no moverle nada no vaya a ser que quitemos la bujía se nos quebre pase otra cosa incluso miren cómo está la bobina prácticamente mi cliente me dijo revísamele los códigos que anda falle y falle y como ustedes vieron ya corregimos la falla prácticamente ya eso es muy poco igual ocupo yo a mi cliente comentarle decirle de esta falla y ya si él me dice si quítale la bujía cámbiasela pero es posible que yo cambiando la bujía pueda hacer que él sienta todavía por ahí algo algo raro y es por eso que trae ese truco yo le voy a comentar a él amigos pues fíjense que si quitamos la bujía pues más que nada todo esto lo hacemos pues para ver exactamente qué qué truco le hicieron esperemos no nos salga contraproducente esta es la bujía que trae ahorita quité la del cilindro uno y como pueden ver pues está trabajando bien entonces aquí lo que pasó lo que sospecho es de que se barrió pues la bujía y por eso le pusieron este como tipo aumento y como que viene un poco más gruesa yo lo veo como más gruesa o la otra es esa algo algo pasó por ahí entonces lo que voy a aprovechar entonces vamos a poner pues una bujía nueva lo volvemos a poner en su lugar y ahorita lo que es el cable también vamos a tener que modificar pues la bobina la nueva esa que tenemos por aquí ahorita ya tengo una bobina nueva pues porque esa está toda quebrada hablé con mi cliente le dije oye le ponemos la bobina y le ocupamos hacerle esto y esto ya le mandé fotos y y él le dice si es lo mejor que se pueda entonces cambio cambio la bujía a lo que vendría siendo pues el alza y seguimos bueno amigos entonces esta es la bujía que le quité les digo no sé por qué razón le hicieron este truco de alza algo tuvo que haber pasado o se quiso barrer ahí la rosca y esto sea un poco más ancho o este le alcanza a llegar más al fondo algo algo tuvo que haber pasado ahí o anduvo gastando aceite vamos a poner la bujía y ahorita también a la bobina le tenemos que hacer otro truco más que nada algo tuvo que haber pasado entonces le ponemos su bujía lo aprieto con consideración y seguimos amigos estaba apretando la bujía uy hasta hasta me dio miedo amigos dije con que no se vaya a barrar esta cochinada y entonces si el cliente me va a venir pues a reclamar a mí me va a decir oye Sergio pues quedó peor o ya se le salió la bujía porque esto es lo que pasa que cuando se van marriendo las bujías de repente se pues es lo que pudo haber pasado que se barrió la bujía y lo que pasa es que pum bota las bobinas hacia arriba entonces aquí como ven que está quebrada quebró aquí la bobina y ya le hicieron por ahí tal vez este truco entonces aquí yo lo que ocupo hacer es a como estoy viendo el cablecito apenas apenas ahí entra pero bien 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 poquito a mi bobina nueva el cable lo voy a mochar a esta dirección pues para que prácticamente entre pues más y no se esté saliendo ahí la chispa porque lo que yo vi así más o menos estaba hagan de cuenta que ahí donde está está entrando tanto ahí así y yo lo que quiero es que pues que entre pues más entonces le hago ese truco al cable lo mocho y seguimos entonces analizando analizando yo sospecho que fue eso amigos se les botó la bujía le pusieron esa alza esa alza como que ha de entrar más y bueno tuve que mochar el resorte y mi cable lo moché así en la otra estaba así así lo habían mochado yo lo moché y lo dejé un aproximado como de un centímetro un poco más entonces esto tiene que ayudarnos a que la chispa pues que no se pierda y aparte pues queda pues le queda mucho mejor para que no le vaya a entrar agua porque a estas si les entra el agua el cable lo que hace es de que el cable no permite que entre el agua tan fácilmente y si les entra agua pues empieza la falladera entonces lo que voy a hacer la aprieto y seguimos bueno amigos ya pusimos la bujía del cilindro 1 ya acomodamos bien todo tenemos ahí entonces nuestra bobina del número 7 con su bujía nueva y pues vamos a encenderla bueno amigos ya estamos aquí por última vez vamos a hacer el mismo procedimiento meto velocidad y forzo el motor un poco pero prácticamente esa era la falla amigos el cable demasiado corto que le adaptaron ahí y también es alza también puede hacer que no esté alcanzando a hacer su buena pues su buena chispa pero ya prácticamente aquí pues ya nuestro cliente ya se va a ir feliz y contento amigos feliz y contento y ya los códigos ya simplemente los vamos a borrar y pues eso sería todo menú de códigos borrar códigos ok vamos a continuar ok dice borrar la llave debe estar puesta y el motor apagado o en marcha entonces no hay ningún problema códigos borrados ok salir y ya solamente nos vamos a ir otra vez en códigos pendientes o de memoria entonces como ven solo nos está marcando el código 1000 pero a esta cosa no enfoca bien vamos a ver si así miren P1000 ahí está miren P1000 y pues bueno amigos pues eso sería al parecer todo volvemos a revisar códigos pendientes ya por último la falla que nos indicaba pobre 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 más que nada fue por la manguera amigos porque mi cliente dice desde que empezó hay un ruido extraño se marcó el cheque y anduvo fallando y hizo que fallera más nuestro cilindro bueno amigos entonces espero les sirva la información es una F150 con el motor 4.6 otra vez nos volve a tocar un trabajo fácil amigos a puros de esos queremos puros de esos trabajos fáciles espero les sirva y nos vemos para la próxima